¡Suscríbete al canal! Muchas veces las mamás, con polleras mucho más cortas que las hijas, muertas de frío en junio, julio, así, muy poco vestidas, las van a llevar a la matiné tipo 2 de la mañana. ¿2 de la mañana? ¿2 de la mañana? ¿2 de la mañana? ¿La matiné qué horario estipula la matiné? ¿Demina las 12? El objetivo de... Sí, pero últimamente se están molestando algunas conductas y algunos horarios, falta de prevención. Pero es de 18-23. Exactamente. A las 12 como mucho tiene que terminar la matiné, señor Walter. Dejemos que nos explique cómo es la matiné primero. Yo soy el profesor, si no prepara la clase, el novena a usted y yo me sienta. Barbie, Barbie, a Miami. Ahí está, fuera. ¿Cuántas monetaciones tiene? Tiene 4 monetaciones, adelante. Exactamente. Es el primer rector de las 4. Tenemos que respetar los roles. Yo soy profesor, ustedes son alumnos. Sí, perdón. Profesor, profesor, antes que siga, ¿puedo ir al baño? No, compín, recién vinimos del recreo, tenés que abrirlo en el recreo. Ah, matiné. Haga como batistuta, se hace encima. Adelante. Con 3 conceptos básicos, 4 conceptos básicos. Matiné, la palabra lo indica. Se puede escribir con dos E o con una E, con tilde en el castellano. No, no. No, no, no. Esto no es gran hermano, Tresegué. Ya fuiste figura gran hermano. Acá está sentado. Anotalo. Tresegué, ¿quiere aprobar la materia usted? Sí. Cállese la boca. Ahí está, perfecto. La matiné, en el origen de su palabra, es por las primeras horas de la tarde. Correcto. O sea, cuando algún hijo, hija, le dice que iba a la matiné a las 12, tiene que decir que no, porque la matiné es en las primeras horas de la tarde. La ley de la provincia de Buenos Aires indica que está prohibido el ingreso a los establecimientos bailables a los menores de 14 años. Quiere decir que el que tiene 13 no puede ir. ¿Y si yo iba con tu documento fraguado? No, está muy mal. No, estaría pecando en la ley. En realidad, vos como menor, tendrías que tener una supervisión de algún adulto mayor que te diga, lo que está haciendo Verón Lozano está muy mal. Pero hay lugares que tienen, profesor, hay lugares que tienen matiné. ¿Por qué habla así? A las de 13 nos dejan entrar. ¿Puedes hablar de las divinas? No. Es parte de las divinas. Ya, muy bien. Ya, muy bien. No, yo no sé, usted que viaja mucho y va a Miami, pero yo le estoy hablando de la estilación de nuestro país. Claro. Un beso grande a toda la gente que nos está viendo. ¡No me hacen cuero, profesor! ¡Qué, por favor! ¿Qué edad es la recomendada para la matiné, que justamente es la tarde, para los menores de 14? De 18 a 23 horas, en la edad comprendida de 14 a 17 años. Y otra cosa muy grave que está pasando en las matines es que está prohibido por ley y además por una recomendación la mezcla de públicos de 14 a 17 con los mayores de 18.